Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin salir. Últimamente nos están fabricando como la casa donde nos quieren hacer vivir. Privatización, no se les toca a los diputados y senadores para ver qué hacen de malo, son sagrados, están ahí. Los militares, por si acaso, asustándonos desde lejos o desde cerca. O sea, nos están creando un Paraguay pequeñito, sometido, con lo cual yo por lo menos no estoy de acuerdo. Yo soñé al Paraguay cuando lo descubrí en el 64, que el Paraguay era otra cosa. El trono lo estaba fastidiando, pero esperaba que después de, cuando empezó la democracia, el Paraguay fuera otra cosa. Sin embargo, el Paraguay se va achicando. Privatizan el agua, privatizan los aeropuertos, privatizan la tierra, privatizan el transporte mal privatizado. ¿Cuántas cosas quieren privatizar? Bueno, y en medio de todo eso está el proceso a los presos de Marina Cue. ¿Qué significado tienen para mí estos jóvenes, estas mujeres, estos hombres de Marina Cue? Que es un grito de rebeldía. Y un grito de rebeldía que les salió mal, porque pensaban tal vez matar a todos o meter tanto miedo que estos se presentaran voluntariamente para ir presos 30 años. Y sin embargo se están defendiendo y sin embargo están creando en la población, despertando que no queremos presos políticos en el actual Paraguay. No están fabricando un sitio donde vivir, donde se restrinja nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestra crítica, nuestra denuncia. Por eso en el día de hoy me vine aquí porque el sitio de los paraguayos es hoy delante del Panteón. Y delante del Panteón decir que protestamos solemnemente contra el fiscal que no tiene prueba, contra una jueza que no es imparcial. Entonces yo quisiera decir solamente una palabra de protesta y una palabra de esperanza también. Acuérdense lo que les dije a ustedes una vez aquí, en este mismo lugar. Los héroes que están enterrados ahí gritaban, vencer o morir. Nosotros hemos cambiado un poquito la cosa. Queremos vencer y vivir. Y ese vivir significa la libertad de todo tipo. Vencer y vivir.